Standing alone Without a love in my heart Without a dream in my heart Ya, dame nomás No, espérate, espérate No, espérate, es do, la, sol y fa creo que es do Ah, tú lo quieres en do Sí Blue moon Blue moon You saw me standing alone Without a dream in my heart Without a love in my heart Déjame nomás a la... Ya, mónica, sí, entonces Ya, y ahora sigue así Blue jean Se le llama el pantalón Blue jean Que usa la mujer Para lucir Blue jean Blue jean La luna me hace soñar En esta noche azul Central frente al mar PAM 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 Blumum, blumum, blumum la luna me hace pensar Blumum, blumum porque ella dice que es carla Que mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntame si yo alguna vez te he dejado de adorar Y el mar, espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar, la perdida de tu amor Te he buscado por donde quiera que yo voy y no te puedo hallar ¿Para qué quiero otros besos si tu labio no me quieres encabezar? Si tú, el espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar, la perdida de tu amor Oh, 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 oh-oh, oh Si, si. ¿La están filmando? ¿Se presenta? Estamos filmando. En fin, se oyó también la buena luz de la luna molienda. Cuando calienta el sol, la piel atalla, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, nuestro mes con flor. Yo de amor, cuando calienta el sol, la piel atalla, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpita, es tu cara, es tu cuerpo, son tus besos, nuestro mes con flor. Yo de amor, cuando calienta el sol, sol. Sol. Algo parecido, pero mira ahí. Cuando a la tarde el anguide se me nace en la sombra, la inquietud de los cafetales vuelven a sentir. Cuando a la tarde el anguide se me nace en la sombra, Cuando a la tarde el anguide se me nace en la sombra, Cuando a la tarde el anguide se me nace en la sombra, Cuando a la tarde el anguide se me nace en la sombra, Una pena de amor, una tristeza, lleve el sanguido en su altura, Pasa el resto de la tarde el anguide se me nace en la sombra. Pam 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 La canción que le da de tipo a ti, como un recuerdo de amor y normandía. Porque me deja marchar, si yo no diría, no sabe lo que es amor y normandía. Me voy pero volveré, no nunca dudaré de mí, así que lo prometo a ti, mi normandía. ¿Normandía? Normandía. Normandía. Mira qué cabeza loca, me ha querido elegir, aunque siempre a todo el paso, voy a hacerte feliz, olvidarte de los huecos, yo soy como el panará, que sin detener su marcha, besa la playa y se va. Que sin detener su marcha, besa la playa y se va. Poró, 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 poró. Es mi vecina de mi casa Hay una piedad bendita Toda mujer que ahí se sienta Amanece señorita Toda mujer que ahí se sienta Toda mujer que ahí se sienta Amanece señorita Un cojo rifo a cojines Y yo rifo los cajones Al cojo de los cojines Me cogieron los cojos Un pajarito cayó En el patio de un convento Y la moquita hay callado Con el pajarito adentro Hay cara que no se ve Hay cara que no se ve Hay cara que son ladrillos Aunque un te ve Pican Pican los mosquitos O sea no es Pican con gran disimulo Unas pican en el cuello Y otros pican en el culpable Un malentendido De mi tía Enriqueta Que por andar sin camiseta Repicaron en las tentaciones Del verano De una niña Que por andar sin mucho tipo La creyeron mujer Publicaron en el diario La mujer del cantinero Se hizo un traje con ángulo Cada vez que se pone Que por andar sin llará Ten día El desierto O sea no es El desierto El desierto Al llegar De acre ¡Gracias por ver el video!